¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy vamos a probar algo desde las frías tierras de San Cristóbal de las casas Black Land de Jules. Vamos con la intro y a darle con todo. Ok, Jules es una cervecería fundada en 2017 en San Cristóbal de las casas Chiapas por María Casco, Antonio Rodas y la pequeña Janis. Y bien, son una cervecería bastante reciente. Sin embargo, algo que me sorprendió de ellos son sus propuestas bastante agresivas. Ellos no comenzaron con estos estilos típicos. Se han ido con cervezas bastante agresivas, cervezas de bastante graduación alcohólica y esto puede deberse a la localización en la cual ellos se encuentran geográficamente que es esta ciudad, siendo una de las ciudades más cosmopolitas del sur de México que es San Cristóbal de las Casas. Y bien, debido también a su clima, bastante fresco y montañoso. La verdad es que he probado algunas cervezas ya de ellos de línea. Por ejemplo, su cerveza Imperial Stout Gun Club me pareció precisamente como tiene la pistola en la etiqueta. Creo que es una cerveza de una manufactura increíble y de la cual sinceramente se ha estado hablando poco porque quizás tienen poca distribución, pero creo que merece la pena difundir lo que están haciendo esos señores en San Cristóbal de las Casas. Vamos a probar esta cerveza que es precisamente un Imperial Stout de temporada. Así que veremos qué tal. Vamos para allá. Black Land es una Imperial Stout de temporada de 8.5 grados de alcohol por volumen y tiene cacao y cocoa como adjuntos, cosa que no sé sinceramente qué esperar. Como les decía hace poco probé su Imperial Stout de línea, la Gun Club, y me pareció excelente cerveza. Así que tengo expectativas altas. La temperatura ideal para el estilo Imperial Stout es entre 14 a 16 grados centígrados. Se toman prácticamente a temperatura ambiente para poder disfrutar toda la complejidad de estos ingredientes con los cuales se prepara esta cerveza, ¿no? La cristalería de Cuaman, para ser un Imperial Stout, es obviamente una tulipa o un Snifter, copas específicas para poder percibir estos aromas. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar esta copa Tecu de la copa cervecera Maya porque quiero disfrutar de mejor manera los aromas y todas las sensaciones que puede darnos esta interesante cerveza. Vamos para allá. Ok, vamos a destaparla y a ver qué nos espera con esta Black Land, Tierra Negra. Fíjense que a pesar de que la etiqueta quizás no es del mejor material o de la manufactura más limpia, me gustó mucho, no sé, esta cerveza me inspira, me inspira, no sé, me gusta la sensación que me da, se ve profunda, oscura, incluso algo, no sé, como haciendo referencia a alguna película de terror, cosa que me gusta mucho. Vamos a ver qué tal contra la luz. La luz definitivamente es un líquido totalmente espeso, oscuro. La luz no atraviesa definitivamente por el líquido. La carbonatación por, bueno, sí se ve un poco de algunas burbujillas. No formaron un giste impresionante probablemente por los adjuntos que se le pusieron a esta cerveza. La burbuja es prácticamente inexistente, pequeña, de color marfil. La adherencia a la pared del vaso es buena, aunque prácticamente no tiene giste, pero lo poco que tiene se ve que se queda adherido de una forma correcta. Y bien, vamos a percibir sus aromas. Muy, muy chocolatosa. Chocolate, vainilla. Maltas muy tostadas. Una ligera sensación de alcohol. Nos dice poco. La verdad es que puedo sentir simplemente sensaciones a chocolate muy, muy, muy fuertes. Esta, obviamente que nos lo está arrojando la malta, ¿no? Pero también se puede percibir un poco de alcohol. Y bien, no nos dice mucho en el aspecto visual ni olfativo. No nos ha arrojado, digamos, grandes resultados. Sin embargo, estoy esperando una grata sorpresa. La verdad, quiero pensar que esta cerveza está al nivel de la Gun Club. Así que, vamos a ver qué tal, amigos. Salud. Y vamos a probar esta cerveza chiapaneca. Vamos a ver qué tal. No me equivoqué. Intenso. Es una cerveza intensa. No esperaba menos. La verdad es que Gun Club, su Pearl Stout de línea, me pareció una cerveza muy cafetosa, sabrosa y definitivamente que me pareció que valía la pena. Y creo que esta, sin duda, está al mismo nivel o incluso está más rica. Definitivamente se nota lo que le añadieron, el cacao. Esta cerveza es muy, muy intensa en estos sabores. Casi quemados y amargos de este cacao natural. Vamos a probar un poquito más, amigos. No. Wow. Cacao y vainilla, eh. El cuerpo es medio. No es un cuerpo muy impresionante. Sin embargo, la cerveza, por quizás esta falta de crematación, pasa de una forma muy sencilla en la boca. Es sedosa. No es robusta. Sin embargo, es sedosa. Es fácil de tomar. Y rápidamente, es una cosa quemada, pero al extremo, ¿no? Las maltas llevadas a su máxima expresión en lo quemado, en lo tostado. Y esa sensación sería probablemente desagradable para muchas personas que no sean amantes del café. Sin embargo, después de sentir todo esto quemado aquí en la boca, pum, explota la vainilla. Explotan esos sabores dulces que, wow, le dan una vuelta en tu boca a los sabores de la cerveza. Y le dan este giro de tuerca que estabas esperando en estos estilos, ¿no? Vamos a seguir probándola. Definitivamente utilizaron maltas muy, muy negras. Definitivamente creo que tal vez pueden haber utilizado maltas chocolate, malta, la famosa malta negra. Probablemente cebada malteada. Una selección muy curiosa de maltas muy oscuras. Las cuales son totalmente protagonistas en esta cerveza. Y ese añadido de cacao, no sé en qué forma lo hayan utilizado, pero es perceptible en este súper retrogusto, súper a quemado, ¿no? Es como si probaras los nips de cacao, los mordieras y sintieras como esas resinas, esa sensación oleosa del amarga, tostada, quemada del cacao, se impregnara en tu mandíbula y se queda ahí de una forma súper larga, ¿no? Bueno, básicamente es un café con chocolate, pero chocolate muy amargo y nips de cacao real. O sea, las sensaciones aquí son orgánicas, eso me gusta. Es un cacao con chocolate fuerte y un toque de vainilla. Bien, amigos, ¿qué les puedo resumir de esta cerveza? Es una cerveza intensa. Creo que con esta propuesta no se quedan... Se quedan en lo que prometen una cerveza en pro-restaut con cacao y cocoa. Quemada está, tostada está, dulce se siente, vainilla también. Y puede ser fuerte para quienes no estén acostumbrados a esos sabores acafetados tan poderosos. Pero definitivamente si aman el café chiapaneco, que es levemente acidito, creo que les va a encantar. Es una cerveza que van a amar. A mí personalmente me gustó bastante. Respecto a si la recomendaría, es una cerveza de precio bajo, la cual yo, si ustedes son oriundos de Chiapas o cercanos, como aquí que yo vivo en Tabasco, realmente Chiapas está relativamente cerca. Creo que es infaltable. Deben probarla. Es una propuesta excelente y es una propuesta de temporada. Si la recomiendo, totalmente sí. Como maridaje, creo que sí me gustaría con esta cerveza algo dulce. Para contrastar estos sabores exageradamente quemados. Ricos, pero muy, muy, muy a cacao natural. Con un postre, quizás un postre, algo de vainilla o chocolate, chocolate blanco. Ya recordando la última cerveza que probamos en el Perú de Estado en el canal. Para darle contraste, ¿no? Muy fuerte los sabores quemados y con algo de dulce, chocolate blanco. Creo que haría un buen maridaje, ¿no? En ese aspecto. Y respecto a calificación. Bien, sinceramente creo que es una cerveza de manufactura excelente. Que cumple con lo que promete. Y lo que promete es una Pearl Stout con cacao. Y la verdad es que lo que le sobra es sabor a cacao. Es algo que no puede negar nadie. Y muy buen precio. En general es una calificación que le voy a dar de 8.5. Me gustó mucho esta cerveza. El retrogusto es inmensamente largo. Se van a quedar inundados de esta sensación de cacao natural y malta muy tostada. Así que definitivamente vale la pena. Salud amigos por esta cerveza de excelente calidad. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Ojalá le puedan dar like y compartir si les gustó. Para seguir viendo cervezas de este nivel. Y perfecto. Nos vemos en la próxima. Salud.